Este domingo a las ocho y media de la noche, el concurso Señorita Distrito Federal 1992. Acompañando la belleza, el encanto de Valeria Lynch y la magia de Nicolás Knight, bajo la conducción de María Conchita Alonso. Elija la más linda de la ciudad. Este domingo a las ocho y media de la noche, por la mejor opción.